A un año del incidente en el que la novia de Sergio Goyri transmitió en vivo los comentarios con los que el actor hablaba despectivamente de Yalitza Aparicio, mientras Isaura Espinosa y otros más que estaban ahí presentes terciaban en la conversación, la actriz admite que tuvo que alejarse de las redes sociales porque literalmente la crucificaron. Con todo y eso, reitera que Yalitza no merecía la nominación al Oscar por su trabajo en la película Roma, cuyo revuelo, en su opinión, fue motivada más por una cuestión política. A mí me aventaron hasta, ¿qué te puedo decir por las redes? Me trataron muy mal, me decían de todo. Yo opté por retirarme un tiempo de eso, la gente sin saber, porque sin saber habla lo tarugo, habla lo tarugo. Y lo sigo pensando. Me parece que fue un movimiento político, más que nada. Digo, me encanta que la película ya estaba nominada a los Oscales, me parece que bueno. Tampoco creo que haya sido una película para que estuviera nominada a los Oscales, perdóname. Y más para que esta niña estuviese nominada con la categoría de las personas que estaban nominadas. A mí me parece una verdadera burla. Pero a mí me decían de todo, de envidiosa, de todo. Yo no puedo tener envidia de nada. Yo soy yo. La actriz admite, sin embargo, que Goyri no se expresó de la mejor manera en torno a Yalitza. No estuve de acuerdo con la expresión que se dijo en ese momento. Y yo lo digo, no, 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 compadre, no. O sea, no es así la cosa. Lo dejé pasar, pero sí me afectó en el sentido de que yo soy una persona que soy incapaz de hablar mal. O sea, yo no soy una persona mala. Yo respeto al ser humano. Yo no soy racista. Yo no discrimino a nadie. O sea, pero entonces a mí me llovió de todo. En otro tenor, Isaura, quien participará en la película El Junior y la Fórmula Imperial, a rodarse en septiembre, si es que la pandemia lo permite, reveló que a sus 18 años se sometió a una doble mastectomía. Mira, lo mismo fue un cáncer que no llegó a ser un cáncer terminal ni maligno. Sí fue duro porque fueron varias intervenciones. No me importó que me quitaran nada porque yo preferí que en ese momento me hiciera una mastectomía a seguir con, a continuar con el desarrollo y la reproducción de estos fibromas que se me hacían constantemente. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?